Forma parte del 40 aniversario de la Noche de Brujas de Santa Lucía. Te animamos a participar este año en nuestros concursos de fotografía, cortometrajes, maquillaje y diseño gráfico e ilustración. Los trabajos deberán entregarse del 8 al 15 de junio. Habrán premios en metálico. Noche de Brujas 2020, 40 años de participación.